...tribuna el senador Víctor Castro Cosío. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, a algunos desmemoriados se les olvidó el haigacido como haigacido. ¡Qué cinismo! ¡Qué descaro! Yo voy a decirles algo. La verdad, no señores, va directa a ustedes, Germán. Es un honor para mí estar a tu lado, hermano. Estar a tu lado de la historia. No de un grupo de cínicas y de cínicos que hoy vienen aquí a darse golpes de pecho. Vienen aquí, y voy a citar algunas cosas, golpe brutal a la democracia. ¿Se les olvidó la historia de fraudes? ¿Se les olvidó el daño que le han hecho al país por décadas? ¿Se les olvidó, junto con el PRIAN, todo el daño que le han ocasionado a este país? Hoy se juntan para gritar a pecho abierto, hay una consulta, ¡qué bárbaro! Esta consulta no sirve. Lo que no sirvió es un régimen caduco, de impunidad, de cinismo. Eso es lo que no sirvió. ¿Se les olvidó el daño que le han hecho a este país? La impunidad y el crimen. Más de cien mil muertos en la década perdida de Fox y de Calderón. Cien mil muertos. Nada más. Les pido no sigan envenenando el ambiente político de este país. Panistas, ustedes son responsables de una década donde el gerente de la Coca-Cola dirigía al país y recibió una deuda, nomás para recordarles, de 1.2 millones de pesos, billones, 1.2 billones. Y la dejó subseccional su gobierno en 5.4 billones y hoy está en 10.4 billones. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que no se puede en frases huecas esconder el deshonor. Ustedes pueden, perfectamente, claro, que esta no es una ocurrencia. Es regresarle al pueblo lo que el pueblo ha exigido. Ya no más impunidad como la que goza a nadie ahora. Les digo de una vez para que sepan, su excandidato tiene orden de aprehensión y es una canallada lo que están haciendo ustedes. Debían de preocuparse, debían de preocuparse por los grandes problemas que tiene el país. Senador, hoy le solicito una pregunta al senador Ramírez Marín. Sí, Ramírez. Gracias, presidente. No es una pregunta. Estoy seguro que al calor de este debate, muy bueno por cierto, el señor senador ha incurrido en lo que me parece una falta que no debemos aceptar. No podemos descalificarnos, pero menos descalificar a las señoras senadoras, a quienes estoy seguro involuntariamente ha llamado cínicas. Les suplico muy amablemente a mi querido amigo, pida que se retiren del diario de los debates esas afirmaciones. Miren, es una descripción, porque solo se... Póngansela a los hombres, pues. Póngansela. Son un grupo de cínicos, lo vuelvo a repetir aquí. Y ustedes han descalificado, han descalificado la realidad nacional, Marín. Ya no sigan haciéndole daño al país. Descalifican una consulta diciendo una serie de mentiras, de burdas mentiras que se les van a ir cayendo una a una. Yo quiero decirles que algunos esconden frases como el honor. Porque ¿quién puede tener honor cuando han desfalcado este país? ¿Quién puede tener honor cuando han gobernado y hay más de 50 millones de pobres? ¿Quién puede hablar de honor cuando es cómplice de una canallada como la que ustedes le han atropellado una y una a la dignidad de un pueblo? Por favor, no sea una consulta la que el día de hoy se desgarran las vestiduras. Hoy, gritan al pueblo, la democracia ha fallado. Han fallado ustedes. Han fallado ustedes. Porque, compañeras y compañeros, senadores, pueblo de México, están descalificados. Entiendan que fueron derrotados el primero de julio. Que su régimen terminó. Entiendan claramente que no habrá más impunidad como la que goza Naya. Entiendan que este país ha cambiado. No mantengan las mismas trampas. No mantengan ese gobierno que aún no se va y que desgraciadamente sigue aplicando una política implacable en contra del pueblo. Yo les llamo a ustedes, particularmente a los panistas, particularmente porque tienen una doble moral. Se los digo en su cara. Una doble moral. Han empobrecido al pueblo y no terminan de quererlo saquear. Tienen ustedes que ser de verdad caras duras para entender que un aeropuerto no puede cambiar el rumbo y la historia de un país. Senador, el senador Raúl Paz desea hacerle una pregunta. ¿Acepta? Sí, todas las que quieran. Adelante, senador Paz. Gracias. Señor, le hago una pregunta muy concreta. Usted ha dicho que hemos descalificado con mentiras la consulta. ¿Cuáles mentiras hemos dicho? Tres. Nomás te voy a dar. La primera mentira es que fue una consulta ilegal. absolutamente, absolutamente, y voy a decirle adelante al pueblo, no solamente es legal, sino moralmente limpia. La hicieron ciudadanas y ciudadanos. Pueden reírse, pero, ¿saben por qué? porque lo que ustedes hicieron, lo que ustedes hicieron con la ley ha sido... No, señor, voy a darte otra razón. Es moralmente válida. Un millón de mexicanas y mexicanos dijeron ya basta de sinvergüenzadas. Va otra. Defendimos con la consulta el medio ambiente, que ustedes se han negado porque prefirieron enterrar un lago con sus negocios. ¿Saben qué está atrás de todo este debate? El negocio. Porque ustedes gobernaron viendo al país como negocio. Eso es lo que está atrás. han pegado el grito en el cielo porque se les están cayendo los negocios, porque se les está cayendo toda la obra que han hecho a través del tiempo. Alguien dice, alguien dice, le hemos fallado, perdimos credibilidad. Claro que la perdieron. El primero de julio este pueblo dijo ya basta de impunidad y corrupción. El aeropuerto es se les olvidó a ustedes la estela de luz, se les olvidaron las obras de los hijos de Martita, se les olvidó que a nadie tiene un impedimento legal, jurídico para ser encarcelado, se les olvidó el despojo, se les olvidó la pobreza de su pueblo, se les ha olvidado todo porque no tienen vergüenza y van a seguir aquí en los debates y cada debate les vamos a restregar en su cara el daño inmenso que le han hecho a una república que el día de hoy dijo basta, entiéndanlo, entiéndanlo, no es haya sido como haya sido, es un pueblo que reclama justicia, que reclama dignidad y tenemos a un gran líder y si es un honor para nosotros estar con Obrador, es un honor defender una causa en la que ustedes enlodaron el pueblo de México sabe como enlodaron en sus relaciones internacionales, como hicieron de este país más de 50 millones de pobres, qué pena que el día de hoy pierdan la memoria, ¿quieres otra pregunta? Viene Senador Paz, sonido en su escaño por favor. Gracias Presidente, no, sólo que a pregunta puntual, respuesta puntual, quiero dejar en claro que no contestó mi pregunta en ese sentido, gracias. Adelante Senador Castro. Yo quiero pedirle, vuelvo a repetirte, la consulta a la que tú y tu partido negaron el derecho legítimo para sus reformas estructurales, nosotros las dimos hoy por la necesidad política y moral de un pueblo que no puede seguir estando atado a una legalidad a la que aluden cuando les conviven aluden la ley a modo la que han hecho a través de décadas, la que ha dejado empobrecido a los indígenas, la que ha dejado abandonado el campo, eluden ustedes la responsabilidad histórica, fueron derrotados históricamente y su régimen no va a volver porque vamos a imponer un régimen de bienestar, de justicia, no de grupos inmorales que han hecho del gobierno negocio y modo de vida. No, no se olviden de los millones de pobres, les importa el gasto hoy, les importa hoy cuando han metido mano a los recursos públicos millonariamente, qué pobreza, pero pobreza espiritual la de ustedes, panistas, que hoy a grito abierto al lado de los que más pudientes tienen como bandera el aeropuerto, una consulta, debían de haber mantenido la bandera de la justicia para el pueblo que le reclama a ustedes que hicieron ayer, se burlaron del pueblo. Creo que le quieren hacer otra pregunta. Viene otra pregunta. Sonido en el escándalo del senador Paz que quiere formular otra pregunta. Muchas gracias, espero que esta respuesta sea puntual. ¿En qué sustento legal basaron la consulta? En el sustento legal que, fíjate bien, el que puede el sustento legal de un pueblo que no tiene vías para llevar a cabo porque ustedes la cerraron, ustedes la cerraron cuando nosotros propusimos en la Cámara de Diputados las consultas populares, ustedes pusieron los candados que saben bien. No vengan ahora a querer mentir otra vez. Por favor, seamos serios. Ahora, no solamente eso, moralmente esa consulta se realizó por miles y miles de ciudadanos que limpiamente hicieron un ejercicio democrático del cual nos sentimos orgullosos. Superaron, superaron con mucho un régimen electoral que se bajó en el fraude en el acarreo. Ya pasó. Entiendan, panistas, que esta es otra historia. Entiendan con toda claridad que ni las trampas en este Senado nos van a hacer recular. Estamos convencidos plenamente que estamos oíganme bien decididos abajo. el pueblo de México está decidido a derrotar no solamente las urnas a la derecha, está decidido a derrotarlos moral y políticamente cuantas veces sea necesario. Los vamos a derrotar en cada rincón de la patria porque ustedes envilecieron la política, ustedes son cómplices de lo que han hecho a través del tiempo. vean la realidad nacional, que el pueblo sabe bien quiénes son los responsables no de un aeropuerto sino de la catástrofe económica en la que hoy están dejando al país. No se hagan que la Virgen les habla, sean responsables, sean serios y ya dejen de triquiñuelas legislativas venir aquí a engañar al pueblo. Ya no, compañeros, este pueblo despertó y despertó para darle otro rumbo a la nación un rumbo que ayude a alcanzar el bienestar, la justicia, la dignidad, la que ustedes no pueden hablar, no pueden hablar porque se les cae la cara de vergüenza pero parece que esta pregunta. La senadora Kenia López Rabadán quiere hacerle una pregunta más. ¿Acepta? Con todo gusto, Kenia. Muchas gracias, senador. Me parece bien complicado escuchar de su boca porque además le conozco de hace ya varios años escuchar la palabra imponer. Imponer un régimen, dijo usted. Me parece que es terrible que esa sea la lógica política del nuevo gobierno y le conmino a que ojalá y no sea a través de una imposición. Y quiero hacerle una pregunta, señor senador. abro comillas, en Texcoco no hay lago, se secó hace muchos años por lo que no hay discusión y el pequeño lago que queda, el nabor carrillo, seguirá existiendo. ¿Sabe usted de quiénes son esas palabras a propósito de que el argumento que usted da es de un tema de medio ambiente para que no hubiese sido el aeropuerto en Texcoco? ¿Sabe de quiénes son esas palabras? En Texcoco no hay lago, señor. No. Déjeme decirle que es de su compañero, el senador Higinio Martínez Miranda. Ustedes mismos han dicho que no era un tema medioambiental. Me parece que es faltar a la verdad venir a decir que nosotros hemos argumentado ese tema, lo han hecho ustedes mismos. su compañero, por cierto, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Él tiene todo el derecho. En Morena somos distintos a ustedes también en eso. También somos distintos que no actuamos por consigna. En Morena hay libertad para que cada legislador, fíjate, nosotros no nos ponemos de acuerdo para ir a arruinar la vida de los compañeros a los estados. Nosotros no hemos hecho esas trampas legislativas para usar el tablero como forma de agresión política. Kenia, estás hablando con gente y te voy a decir por qué dije imponer. Porque saben que ustedes que están sacando la cabeza como cabeza de playa de la derecha mexicana, ustedes, ya ahorita el pueblo está ubicando bien al panismo su manera de actuar aquí, Kenia. Por eso les digo con toda certeza lo que ustedes se impusieron a través de un fraude ahora lo vamos a hacer a través de la razón, de la consulta, de trabajar el gobierno al lado de la ciudadanía, lo que ustedes no pueden decir porque ustedes impusieron al haiga sido como haiga sido, Kenia. Que no se te olvide que Calderón llegó con un fraude monumental, ya declarado por medio mundo. Yo creo que la voluntad popular de un pueblo se tendrá que imponer, óigame bien, se va a imponer a los grupos de poder. El poder popular se va construyendo paulatinamente, se va construyendo paso a paso en todas las regiones del país para imponerse a un régimen autoritario, a imponerse a un régimen que desoyó a la gente, a un régimen que abandonó a la gente y ese régimen lo representan ustedes también. Ustedes son responsables de esta brutal situación que viven millones y millones de mexicanas que no les alcanza el salario para vivir. Hoy se preocupan por un aeropuerto cuando debían de preocuparse por un pueblo que empobrecieron, por un pueblo que abandonaron, por un pueblo que dejaron con bajos salarios, por eso debían de preocuparse. Pero hoy se organizan para venir con sus carteles a decir esta es una cosa que no sirve. ¿Y saben a quién están defendiendo? los grandes intereses monopólicos de este país. ¿Qué le importa a la gente la construcción de un aeropuerto cuando hay hospitales que ustedes abandonaron, cuando hay escuelas que abandonaron? nosotros queremos el recurso del aeropuerto para impulsar la economía nacional, queremos el recurso del aeropuerto para imponer una política económica al lado de nuestro pueblo. ¿Qué diferencia es que vengan aquí? Además, además, con un cinismo descarado que se lo ratificó, debían de guardar con postura panistas, debían de guardar tranquilidad y mesura. el aeropuerto no es el fin de este país. Este país se lo quisieron acabar ustedes y no pudieron, lo saquearon. Es un país saqueado por ustedes y sus cómplices. Oíganlo bien, vean cómo están las finanzas públicas ahorita, esa deuda que dicen ustedes. Nada más les recuerdo, nada más les recuerdo la fragilidad de sus argumentos. está en 10.4 billones. Eso es lo que nos heredan. Junto con ustedes. No, no culpen al PRI. Fox y Calderón. Ya si le quieres poner otro adjetivo, pónselo ahorita que intervengas. Pero ahorita yo estoy porque quienes lanzaron esta piedra queriendo esconder la mano después fueron ustedes. Compañeras y compañeros, creo que ha sido suficiente para decirles que la construcción de un aeropuerto no va a detener, no va a detener las políticas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador que van encaminadas a encontrar el bienestar al que ustedes le negaron al pueblo de México. Tengan tranquilidad. Este país sin la derecha, sin la derecha recalcitrante, retrógrada, va a caminar. va a caminar y oiganlo, se los digo desde hoy, es la búsqueda histórica de un pueblo que ha logrado hoy por encima de sus intereses imponer un gobierno que mira en la justicia, en la democracia, en esa democracia que nos negaron tantas décadas. Hoy día gritamos fuerte y también decimos que dito viva Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Uh-oh.